Música Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal y bienvenidos Hoy es, toca un haul de rebajas, el primer haul de rebajas del año Fui a la rebaja el primer día, tenía muchas ganas de conseguir alguna cosita, he conseguido cosas muy chulas Y quería que lo vierais prontito, lo vais a ver este sábado y al sábado siguiente la segunda parte Pero primero os voy a enseñar las cosas que son más de ropa Por si os interesa o os gusta algo que lo podáis tener en tienda y podáis encontrarlo Vamos a empezar primero con, bueno primero quiero deciros que tal habéis pasado las fiestas Que feliz año nuevo, que feliz reyes, que feliz todo Espero que hayáis sido muy buenos, os hayan traído muchísimas cosas Y bueno, pues todas las felicitaciones que hay que dar a principios de año Terminando de felicitar, pues vamos a empezar a ver las cosas que he comprado Esto ya me lo habéis visto en Instagram, lo saqué en la foto, en el mismo día que me lo compré Y son estas botas, que son de Mustang, me hacían mucha falta unas botas así que tuvieran este tacón Que fueran, ya están estrenadas, esta no está nueva Es lo único que os voy a enseñar, que está estrenado ya Tienen este tacón, pero al tener este tacón aquí, pues la verdad es que es como si fueras casi en plano Son comodísimas, comodísimas Aquí tiene este detalle, que veis aquí, que es el elástico, pero después tiene como un ribete por aquí Como con una, como si fuera una blondita así, muy bonito así, rizadito Por el otro lado tiene lo que es la cremallera Y la marca de Mustang la tiene en este lado de aquí Es como, da la sensación de como si fuera una piel vuelta No sé si aquí vais a despreciar bien la piel como es Y bueno, deciros que eso, que me la he, bueno me la he puesto ya, me la he compré que la semana pasada Creo que me la estoy poniendo todos los días Para ir al centro cuando me he ido de rebaja Y bueno, puedo andar, ya se notan que están usadas por aquí Y llevo con ellos una semana Pero es que son comodísimas Y el precio en el que estaban de rebaja Creo que han sido, bueno esta es la caja Que os las voy a enseñar Mi talla es una 40 Y me han salido por 29,90 29,39 Creo que han sido 39 Bueno, creo que han sido 39,90 Si me equivoco porque buscaré ahora el ticket Os lo dejo en la cajita de información el precio Creo que han sido 39,90 29,90 me parece muy barata Para la calidad que tienen las botas Entonces pues bueno Estas son mis botas que estoy loca con ellas Son de la tienda Vamos a ver como esto, ya empezamos Ya empezamos Os dejo en la caja de información Es una tienda que hay Es una franquicia que la hay en muchos sitios Y casi todos los zapatos que tienen son O por lo menos las botas son Mustang Pero es que no me acuerdo como se llama Chica 10 o algo así Os lo dejo en la cajita de información, la tienda Y el enlace si lo encuentro, ¿vale? De Mustang Para que lo veáis Este es el único calzado que os voy a enseñar Lo demás es todo ropa Bueno, vamos a empezar Con una camiseta que es que Ya me había comprado una Y la devolví Porque después vi esta en Dunestore Que es que me enamoró Y es que me la he comprado para otra cosa Que voy a dejarlo para lo último Porque es que es Que te muere de bonito Ya sabéis que me está llamada por el beige Porque como me compré los picolinos Pues ahora me he comprado muchas partes de arriba en beige Pero esta es que me parece preciosa Es una camiseta Pero no es el tejito de la camiseta Tiene, a ver cómo lo podéis ver por aquí Tiene como un jaspeado Vamos a ver Tiene como un jaspeadito Así como con un brillito Y ahora Tiene la manga así como caída Tiene un Como si fuera una patente Pero queda muy suave Que no aprieta Que queda ancha Y ahora tiene en el corte de adelante No sé si lo vais a ver bien ahí Tiene un corte aquí Tiene un corte aquí Después llega a la patente de abajo Que es bastante ancha Y es como De la misma tela Pero Es que a ver El corte A ver cómo lo explico Tiene un corte como ahí transversal Aquí Un corte aquí En medio transversal Que parece Que le hace como una patente Por detrás Pero por delante Solamente le llega Como a una parte Solamente como aquí Por aquí Y por aquí Y después En el centro Pues es como si no llevara patente No sé Es que explicándola No se ve bien Pero como me la vais a ver En algún outfit seguro Pues bueno Es que me parece Súper original La forma que tiene la camiseta La textura que tiene Tiene un tecido Súper agradable Es muy raro El tejido Y me ha costado En el Dunestore Estaba de rebajas Me lo ha borrado La chica Porque no le pasaba El código de barra Pero me ha costado 10 euros Y mi talla Es la L Queda monísima Queda monísima Y sobre todo Para lo que he comprado Para ponérmelo encima Que veréis Que cosa más chula Bueno pues esto Es en el Dunestore Después Me he comprado Varias prendas En azul Porque con los vaqueros La verdad es que Yo me las pongo mucho Y las que tengo Están ya Nada más que tengo Un jersey de cuello Alto azul Y el resto Es así un poco más Como de entretiempo Y bueno pues En primar Me he traído Este que está del revés Pues ya me lo he probado Me he traído Este que me parece Muy bueno Como tiene las mangas Y la parte de arriba Y por el precio que tiene Pues me parece genial Este jersey Que es de cuello a la caja Es en azul marino Después tiene Tres botoncitos A cada lado Del hombro En dorado Y la manga Tiene el detalle Que cuando te la pones Pues se queda Por la parte de aquí Así abierta A ver Me la voy a poner así Para que lo veáis Por este lado Se queda así Con esta apertura Cosa que me parece Muy cómodo Para que se vean También las pulseras Que muchas veces En invierno Te ponen un montón de pulseras Te tapas el sello Y no se te ven las pulseras Pues así con este detalle Si se queda así la manga Pues se te ven las pulseras Y es muy cómodo Porque tampoco aprieta Tiene un tejido así Muy cómodo No tiene patente abajo Tiene una apertura Por el lado Pequeñita Muy pequeñita A ver Aquí Bueno pequeñita Lo que es la patente en sí Pero que no es una patente Que cierra Sino que se queda abierto Mi talla creo que es la L No esta es Es que bueno Ya sabéis lo que pasa en primer Esa camiseta de Dunestore Es la L Deciros que ya me equivoco mucho Como me he quedado más delgada Casi todo lo cojo XL Doble XL Y me queda grande Tengo que volver a traer La mano más pequeña Cosa que me pone muy útil Pero bueno En este caso Cogí la 2 XL Y digo bueno Porque no miráis bien el jersey Y digo bueno la 2 XL Porque no había No quedaba L Ni XL Digo bueno me voy a llevar Este a la mano más grande Que va Me está perfecto Y es la doble XL En fin Y mirad O sea que tampoco es un tamaño Una cosa normal y corriente Cosas de primor Aquí tenéis 2 XL Y me ha costado 7 euros El precio Fantástico Azul marino A mi cuando me da por algo Me he traído Pero bueno me lo he traído Porque la verdad Por los precios que tenía Me he traído este Que este es Como de una textura Que es No sé cómo explicaros Es como un algodón Pero es que No sé No sé Es como No sé Cómo explicaros Cómo es esto Porque no es como Ni de toalla Ni de Es una sensación La tela Súper agradable Este probablemente Lo utilizaré Para estar en casa O para ir a trabajar Porque es una camiseta De azul Azul marino Lisa Deciros que esto es De pijama Yo como siempre Y la utilizo después Para cualquier cosa Creo que la he cogido Porque estaba en una de estos De descuentos Sabéis que en primar No ponen rebajas Pero estaba en un de estos De sitios de descuentos Y allí la he encontrado Y digo Ay que cosa más buena Porque me ha gustado La textura Tiene igual En la manga Tiene patente Pero muy ligerita Que no aprieta Y en la parte de abajo No tiene ninguna patente Es lisa Por un lado Pero lo que me gusta Es la textura Que tiene que para trabajar Me parece súper confortable Y es que ya Bueno La talla esta es la M Veréis Doble XLM Y me están igual De bien las dos Ya me las veréis Y esta me ha salido Aquí está El precio que tenía era Por las gafas El precio que tenía al principio Era de 6 euros No primero tenía otro precio No Valía 6 euros Y a mí me ha salido Por 3 Exactamente Este es el precio Que valía Y a mí me ha salido Por 3 euros Una camiseta Comodísima Aunque sea para estar en casa Con unos leggings Pues por 3 euros Pues genial Y después me he traído Otra de pijama Que también se va por ahí Suelta Que es que me ha encantado Esta es casi muy parecida Como si fuera un terciopelo ¿Cómo no? Es terciopelo Como un terciopelo No creo que sea un terciopelo Sí, es terciopelo Así Más gordita Más estilo Como si fuera sudadera Pero no lo veis Porque no tiene tampoco Patente abajo Y Tiene aquí esta letrita Que pone Cosi La talla es La M Tiene Como ya he dicho Patente aquí Abajo no Y me encanta Porque igual Está perfectamente Con unos vaqueros Más claritos Queda buenísima Para ir a trabajar O para estar en casa Para lo que quiera Y Esta tenía un precio De 9 euros Creo Esta tenía un precio De 9 euros No sé si el precio Era también antes De 9 euros Vamos a ver Vamos a poner Sí, aquí está El precio era antes De 9 euros Y ahora Me ha salido Por 5 euros Me parece Que es 5 euros Por una camiseta Y esta Esta es más gordita Esta tiene una textura Como más gordita Y este azul así Marino Que es como así Intenso Es que a mí me encanta Es que a mí me encanta Porque me enfado Bueno, ya veis A mí me gusta mucho El azul marino Y queda muy chula Para trabajar Seguramente me voy a poner Mucho Y ahora ya Me queda El último no Porque es que Es que lo voy a dejar Para el final Ah no Me quedan tres prendas Ah, me queda una prenda Muy bonita Que la voy a enseñar ahora mismo Que es esta Mirad Vamos, la más bonita Más bonita Que estoy enamorada Para lo último Para crear espectro Me traje de la tienda Esta que ya me habéis visto Muchas veces Que se llama Fifty Factory Que es de Es de corte fiel Esa tienda Me traje esta rebeca Porque la vi Y es que me enamoré Es dorada Esta sí me la he comprado grande Porque quiero que me quede Oversized O sea que me quede así Grandona Para llevar Por ejemplo La camiseta esta La camiseta esta beige Que queda así Una mejita más pegadita Te pones una rebeca Oversized Y me encanta Me encanta el dorado Que tiene Porque no es el dorado Este chillón Es un dorado No sé cómo se va En cámara Se ve más claro En cámara De cómo es En realidad Es un poquitín más oscuro La talla que me he comprado Es la triple XL Triple XL Para que me quede grandecita Pero de vanga La verdad es que me queda bien La patente que tiene Es muy finita Y anchota Que no se queda Esta patente pegada Debajo también Tiene una patente Muy suave Pero que aunque te la pongas Cerrada No se va a quedar La forma de la patente Y los botones Son Estos pequeñitos Así doraditos Va a la caja Si te la quieres poner Como un jersey Pues va a la caja Así Con cuello a la caja Se puede poner O bien como un jersey O bien como Rebeca Ya como cada una hierba Chulísimo Y el precio de esta Esta si era un poquito Más subida de precio Pero veréis Veréis La rebaja que tenía Esto tenía un precio De Primero Tiene un precio Tenía un precio De 55,95 Después 49,99 Y a mí Me ha salido Por 19,99 Ahí están los precios Los tres Por 20 euros La verdad es que me parece Una prenda Que te lo puedes poner Lo mismo Un día de diario Con una camiseta Debajo Blanca Blanca o negra Y un pantalón negro Para salir O para diario Con una camiseta blanca Y unos vaqueros Y unas zapatillas de deporte También te la puedes poner Y va fenomenal De las dos maneras Este tipo de prenda A mí me gusta muchísimo Porque yo lo mismo Me pongo un brillo De día O sea de día Para diario Que me lo pongo Si una noche Tengo que salir a cenar Te pones un buen collar Y una camiseta negra Básica debajo Y un pantalón negro Y unos tacones Y vas Estupendo Para cualquiera De las ocasiones Este tipo de prendas Para mí Si son fondo de armario Este tipo de prendas Y también Eso es de De la tienda Milano Que veo edicto O sea de la Fifty Factory Y De Cella También me traje Esta Cazadora O este plumón Porque es de pluma Este plumón A ver como lo puedo enseñar Que es un poquito Más largo Por detrás Que por delante Ahora me lo pongo Aquí delante Para que lo veáis Tiene una capucha Que el coraje Que me da Es que no se le quita A mí me gusta Que de los chaquetones Se le pueda quitar La capucha Pero bueno Es que en este caso No se puede quitar Y bueno Me gusta muchísimo Tiene Bolsillos Que es lo que a mí Me interesa Porque un chaquetón Sin bolsillos Es un horror Y bueno Pues queda muy bonito Igualmente Para mis picolinos Bale El Bale Además se puede combinar Con negro Con todos los colores Que queráis El Bale ya sabe Que es un color Súper versátil Que se puede poner De cualquier manera En este caso Esto es una talla Creo que era la 42 Estoy haciendo muchas ilusiones Creo yo La 44 Cuando yo antes En estas cosas Señala La 46 48 Entonces Mira A ver si me lo puedo poner Porque todavía Los hombros No puedo yo Moverme muy bien Para ponerme este tipo de cosas No vea la que tengo que liar No puedo ponérmela Imaginaros el cuadro Cuando voy yo A probarme ropa ¿No? A ver A ver No sé si se ha quedado vuelta La capucha A ver Bueno mirad Me he abrochado perfectamente La 44 Es que me parece Es que me parece Es que me parece Buenísimo Me encanta No he tenido nunca Un abrigo En un chaquetón De este tono Pero me parece Que es que ahora La cara Me dan Estos colores Como que me dan Más alegría Después me pongo Una que tengo Muy parecida En esta Marrón Chocolate Y me veo Un poco extraña No sé Y siempre he utilizado Sus colores Pero ahora prefiero Colores más claros Y me veo Bastante mejor Bueno pues esta Si que estaba de rebajas Estaba la cola Del Ahora a ver A tu paquita La me la he echado Del plumón Estaba la cola Del ceía Que estuve 45 minutos En la cola Para poder pagar Fue el primer día De rebajas O sea que fue Perdón El domingo El domingo Pasado O sea Vosotros vais a ver Esto un sábado El domingo anterior No el lunes Que la fiesta Que abrió todo Sino el domingo Que también abrieron Y ya había En algunas tiendas Rebajas Este tiene el pelito Así como Jaspeado En colores No es un pelo De estos que se vean Demasiado Que son malos Está muy bien Está chulo Y esta Como ya os he dicho Es la talla 44 No sé a mi lan Si me llevaré este O me llevaré El azul oscuro Y me salió Tenía un precio De 59 euros Y a mi me ha salido Por Aquí está el precio Original Y a mi me ha salido Por 49 10 euros De rebaja Que me parece Que está bien Para este tipo De prenda Porque ya 59 euros Un poco me parece caro Entonces 49 Pues me parece genial ¿Qué os parece? A mi me encanta La verdad Y además Es muy cómodo De llevar Porque a mi Este tipo de cosas Me gusta llevarlas Con una cosita Fina debajo Un jersey de cuello Alto fino Una camiseta Básica fina No con cos Porque aquí Tampoco en Málaga No hace calor Para tanto Entonces Me queda Me gusta más Que me quede Un poquito ajustadito Y ponerme algo Debajo Que sea finito Y ya Lo que me tiene loca Que ya estaba loca Por hacer el vídeo Para poder estrenarlo Es esta preciosidad Que es esto Claro Con esto no se va a ver Aunque me lo pruebe Ya me lo veréis En un outfit O a ver si hago una foto Para ponerla aquí en el vídeo Porque es que merece La pena Haberlo puesto Mirad Que cosa más bonita Esto es una chaqueta Una chaqueta Una rebeca Un tres cuartos Esto es largo Es largo Mirad No sé si aquí Se va a apreciar bien La prenda Es como una rebeca Un tres cuartos Como de estos abrigos Que se llevan ahora Pero es de lanita Tiene el cuello Así vuelto Con este pelito Que es súper 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 cariñoso Las mangas Las tiene vueltas Exactamente iguales Es en un gris perla Que a mí me encanta Tiene el detalle Este también En el hombro Así Con el mismo pelo Y nada más Que tiene eso ¿Vale? Después Tiene En el filo de aquí Así a lo largo Lo mismo Y en el otro lado Igual que aunque Cuando lo tengas puesto Esto está tapándolo Pero si te mueves Como esto no tiene botón Ni nada Se va viendo Esta tira de aquí De pelo también Por la parte de atrás No tiene nada Pero esto es que Hay que verlo puesto Con este jersey Es que no se va a apreciar Lo precioso que queda Yo llevaba Creo que una camiseta blanca Lo tenía cuando me lo probé Y es que Bueno Primero que Cuando te lo pones No pesa absolutamente nada Y es que queda fino Yo iba vestida de negro Perdón Yo iba vestida de negro Liso Llevaba un pantalón negro Creo y una camiseta Llevaba un pantalón gris De rayas Que ya me conocéis Y una camiseta negra Básica Y cuando me lo pensaba Yo no pensaba comprarme esto Vamos Yo iba por el chaquetón Este que habéis visto Pero es que pasé Además solamente quedaba este Cuando yo fui Me lo puse con la ropa Que llevaba Y cuando me lo vi puesto Digo Bueno Qué cosa Lo único que le falla Es que no tiene bolsillos La única pega Que le puedo poner Pero es que queda Súper fino Esto con un jersey De cuello alto Gris perla Que será seguramente Con lo que yo me lo ponga Y los pantalones de raya O un pantalón negro O con una camiseta beige Y un pantalón gris Por ejemplo Bueno Es que estoy loca Con esta prenda Me ha encantado Nunca pensé yo Me lo probé Porque estaba aburrida En la cola De verdad Lo vi y digo Oye, qué mono Me lo voy a probar Porque además Estaba suelto Como en otro perchero Estas cosas que la gente Coge y lo pone en otro sitio Y le dije a la chica Guárdame un momento En la cola Que me lo voy a probar Estaba aburrida Llevaba tres cuartos de la cola Y cuando me lo vi Con la ropa que llevaba Porque a lo mejor Si me lo iba a ver Con esta No Pero con la ropa que llevaba Es que me lo puse Y digo Bueno, es que me lo dejaría puesto No pesa nada Abriga bastante Y me parece así Esto de llevarlo así Suelto Yo que no me gusta Tampoco Y muy encajona Bueno Me encanta Y fijaros Que siendo una rebeca Larga Porque es que es larga Ya me la veréis Tiene el mismo precio Que el chaquetón Este es la talla L Y el precio Han sido 39 euros Aquí lo tengo Pero de verdad Que si tenéis oportunidad De ir hacia ella Y que queden Y probárosla Porque es que de verdad Si os gustan los colores grises Que a mí me encantan Para invierno Sobre todo este tono de gris Me chifla Y mezclado con el beige Que tanto me gusta este año Bueno A mí me tienen loca Estoy loca por estrenarla Probablemente pronto Pronto me la vais a ver En algún outfit Hombre para trabajar esto No me lo voy a poner Pero en algún outfit Que me veáis por Instagram Seguramente Pronto la vais a ver Bueno pues ya No queda nada más Espero que hayáis disfrutado Como yo De mis compras Que os haya servido Pues para dar alguna idea De si tenéis idea De compraros algo Sí que es verdad Que es cierto Que hay que tener Pues bueno Un poquito claro Cuando vamos de rebaja Más o menos Lo que queremos comprar Yo no soy demasiado Tentona Vamos a darle a ir Soy regular Porque en realidad Yo iba a comprarme Un chaquetón negro Iba a comprarme Un plumón negro Que el que tengo Tiene dos años Y es un poco así Más clásico Y tenía un plumón De este que me he comprado Veis Pero en negro Y al final me traje Una rebeca dorada Un chaquetón beige Y una rebeca gris perla Bueno Pero son cosas Que de verdad Creo que les puedo dar Mucho mucho uso A las camisetas azules Me las he traído Porque el precio Era fenomenal Y bueno Pues ya está Renovar un poquito El armario Que es de lo que se trata Si se puede Y encontrar buenas ofertas No veo tampoco Excesivamente caro Por el tejido Que tiene esto A 39 euros Quizá podrían haberlo Bajado un poquito más A 29 O algo así ¿No? 39 Bueno De precio original 39 Es que creo que esto No está de rebaja Yo me parece que esto Ya era de Sabéis que ponen Las rebajas Y al lado Ponen nueva temporada Ya la nueva temporada No es primavera Ni verano Ni verano Ni nada Sigue siendo invierno Cosa que no entiendo En las tiendas Fui a Ya me estoy liando Pero bueno Fui a Parfois Y había un sombrero Y había un sombrero Que yo tenía muchas ganas En Parfois En Gris Perla Con una cadena aquí Preciosa Un sombrero O sea de paño ¿Vale? Que es de invierno Bueno pues Entro Están los sombreros aquí Y me dice una chica Me parece Que también lo estaba ya mirando Digo Tenía el precio antiguo Digo Pero estará rebajado Supongo Que vamos Estaba todo Con carteles de rebaja Le pregunto a la chica Digo Mira Dice No somos de nueva temporada Digo Nueva temporada Para que vaya a la playa Con un sombrero de paño Sombrero de paño De invierno ¿No? Y si estamos En las rebajas de invierno Porque es que no lo han traído Que es que ya estaba Muy raro Bueno en fin Y lo hacen para que pique Yo pues en este caso He picado Esto no está de rebaja Porque no tiene ningún cartelillo De rebaja ni nada El chaquetón Aunque no tenga cartel Sí que estaba en un burro De cosas rebajadas No perdón Si se le ve Que tiene 10 euros rebajados Y esto No tiene nada rebajado Porque esto lo habrán traído Nuevo Entonces claro Alguna pica Y te lo compras Al presionar mal Pero de verdad Que de esto Es de lo que menos Me arrepiento De lo que me he comprado Quizá lo mejor Entre dos o tres días Y digo Ay devolvería Esto devolvería Pero de esto estoy seguro Que no me voy a arrepentir Me encanta Decidme vosotros Vuestro opinión Bueno pues nada más No os quiero entretener más Daros muchas gracias Como siempre Ya sabéis que abajo Tenéis mis redes sociales Tenéis que seguirme Por favor Por mi Instagram Aquí tenéis abajo El enlace Mi Facebook La empresa que se quiera Poner en contacto conmigo Aquí tiene también Mi correo electrónico Y procuraré Buscar y poner los enlaces Que encuentre Cuando algún enlace No lo pongo Es porque no lo he encontrado A veces me es imposible No encontrarlo A veces hay alguna de vosotras Que me ayude Y me dice Mira he encontrado el enlace Y yo me he tirado tres horas Y no lo he visto Bueno De primaria sabéis Que enlaces no se pueden poner Porque ya no tienen página web Y por favor os pido Que cuando Me preguntéis cosas Que yo siempre sabéis Que siempre 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 Os contesto Y estoy encantada de hacerlo Pero muchas veces Me preguntáis cosas Que ya he puesto En la cajita de información Y es siempre Contestar lo mismo Contestar lo mismo Fijaros bien En la cajita de información Que pongo De donde son las prendas O las tallas O todas esas cositas Y así Pues no me preguntáis Siempre lo mismo Y no tengo que estar Contestando siempre lo mismo Y bueno pues Ya está Nada más Quien me haya conocido A quien me haya conocido hoy Pues bueno Me llamo Estrella Aunque lo estoy diciendo Al final del vídeo Desde al principio Y vosotros sabéis Que yo soy así Y bueno pues Si os ha gustado el contenido Pues si sois nuevas Suscribiros Y formar parte De esta comunidad de estrellas Que ya cada vez somos más Muchísimas gracias otra vez Como siempre Y desearos como siempre Que paséis un muy buen día Y nos vemos en el próximo vídeo Mua